pues ya tiene mucho de ramas el hip hop eso es lo bueno acabas de mencionar algo chido el hip hop ha crecido tanto que imagínate quien se iba a imaginar que se iba a armar una carrera de host y ahorita hay miles de cabrones que ya no quieren ser MCs que ya no quieren ser DJs, ya no quieren ser B-Boys ellos quieren llegar y hostear un evento otros que quieren ser influencers otros que ponen sus podcasts Twitch, no we no los conozco si ustedes los conocen nombres, nombres ¿quieren saber los nombres? ¿qué nos dicen ahí el chat? mandaron ahorita una donación de 10 bits wow y dice yo creo que influye por mera evolución como en todo es más consumible, más aspecto que batalla online de online, campamento freestyle etcétera, y eso es bueno malo, además de que yo creo que el rap también antes de salir hay que ir a adaptarse con el RR ok discúlpenos por la lectura del D6 llegó ya va a la primaria no sabe leer pero le entendimos reggaetón además de la vida urbanizada ok estoy con un pollo ya bien sociólogo sí wey pero a ver tocó un punto importante el pedo de batallas virtuales como lo ven o sea la neta les late el pedo de batallas virtuales ya no pues las lucas se pueden hacer en las mías como te dije no wey pero es que no sé el último día no me gustó de primero pues estamos todos en casa todos no sabemos ni qué pedo y pues no pues pasar el tiempo pero después ya lo hicieron como de más hace un año como por estas fechas empezó como todo ese boom no wey hace un año estaba bien hace un año estaba bien verga y la neta no es por demeritar el trabajo de los demás pero siento que sí los aturaron de más no wey como que hubo mucha gente que empezó a hacer eso y eran las mismas caras y los mismos rostros y bueno es la misma nomada caras y rostros perdón el mismo contenido las mismas faces es que no me quise oír como Casey las mismas caras los mismos gestos a huevo justo yo también improviso perros si estás pensando lanzar una pinche liga de virtuales ahorita si estás ahorita hinchando batalleros para virtuales no lo hagas wey abórtalo wey chaquetéatela o es otra cosa wey ya no lo hagas si estás pensando en hacer una liga de freestyle o de batallas virtuales es como si ahorita en pleno 2021 quisieras poner un ciber wey no? o sea ya es negocio viejo ese pedo wey no? o como si quisieras poner ahorita una barbería wey ya no lo hagas carnal ya hay un chingo unas uñas wey unas uñas unas uñas ya no lo hagas carnal ya se te fue el tiempo wey ya 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 estás muy equivocado wey la neta no yo creo que la neta el torneo rescatable y no es porque hayamos estado ahí fue el que nosotros bueno en el que mi carnal Dani háblame de punch junto con como se llama este carnal el que estuvo contigo editando videos saludos y shout out a antar veloz antar veloz ese ese torneo la neta estuvo bien verga carnal porque nadie nadie lo había hecho nadie lo había pensado y que nos puedes decir tu que lo organizaste wey como viste el nivel en ese pedo el mejor nivel eh la neta porque también no me quiero parar el culo porque yo lo había organizado y porque ustedes hayan estado pero la neta es que vean todos los torneos de virtuales y luego vean ese y vean los nombres que había wey o sea los mejores nombres de virtuales estuvieron en last man standing que era ese exacto los mejores nombres wey y por ende el mejor nivel wey o sea en ese torneo estuvo eh keydeme wey estuvo vikila estuvo juan zárate estuvo zipo estuvo narra wey este y caras nuevas wey como la nueva escuela fresco feo mad mike billy bjork billy bjork cuan crudo cuan crudo cuper kaiser cuper kaiser o sea no mames vean que otro torneo tiene ese nivel de nombres ese torneo es el torneo wey o sea no no por no por hablar de maciza wey pero la neta ese torneo wey el torneo wey lo que es wey no la neta como como o sea imagínense todos los nombres wey y ustedes saben quien fue la verga que quedó campeón en ese torneo wey no no lo voy a mencionar porque no me quiero parar el culo wey pero pero la neta ese torneo estuvo chido después la neta o sea vino vino un pedo como de la cruz roja por parte de la banda de españa backyard 420 que la neta el primer torneo siento que fue rescatable porque tuvo tuvo al toni wey tuvo a sarasocas este estuve yo que por motivos personales me tuve que bajar wey se culio wey no realmente no me culie la banda que la banda que no lo sepa wey este no me pedo pero mucha banda me dice porque te bajaste wey no querías sacar como chocar con el con el toni en la final sabía que la neta íbamos a llegar a la final el toni y yo y no es que le haya le haya barrido a la verga wey simplemente que fue estábamos en tiempos de pandemia wey y a mi me habla la organización de batallas mi clan wey que vamos a hacer ahorita en junio y desde ese tiempo ya me habían ofrecido adrio es más no se si tu estabas ya en el cartel que nos habian dicho wey o fuiste la segunda opcion o fuiste la segunda opcion para tu rival que no voy a decir quien es ah no ya la anunciaron ya se puede decir su rival es el topis wey ajá dios topis wey por primera vez en una competencia profesional de batallas escritas entonces este yo me tuve